¿Cómo se dividen los grupos? ¿Cómo se dividen los grupos? Comenzando un año más acá en el CUE, con el dictado de idioma portugués para toda la comunidad. Bien. ¿Cómo se dividen los grupos? ¿Es por edades? ¿En cuanto a los niveles? ¿Hay personas que ya vienen estudiando este idioma? Sí. Tenemos acá el cursado los días martes y jueves, que ya venimos del año pasado, con chicos que estarían ya avanzados, obviamente, unos que pasarían a un segundo año y otros a un tercer año aproximadamente. La edad son todos adultos, el más joven, bueno, para que no me maten, pero bueno, rondan entre los 20, 25, hasta, bueno, infinito. Tal cual. César, como siempre decimos, aquellas personas que por ahí, no sé, lo quieran hacer por un hobby, no se animan, y dicen, bueno, no, pero lo que pasa es que si hay gente que ya sabe el idioma, yo voy a quedar, digamos, descolgado. Siempre un poquito eso se trata de acomodar, ¿no? Sí, 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 sí. Todos preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo aprender a hablar, a escribir, sobre todo a comunicarme? Y bueno, eso no es que sea relativo, sino hay muchas personas que, bueno, cuando hicieron, ya mi experiencia, también hay gente que, por ejemplo, solamente tiene la primaria, otro la secundaria, bueno, después otro tienen la facultad, o están ahí terminando, y yo le digo que, bueno, primero siempre no aprende quien no quiere aprender, eso desde el vamos. Y luego después sí, o sea, todo es en base, digamos, a la constancia, no hay presión, uno no viene, digamos, obligado, si bien viene por una necesidad, una curiosidad, sea por viaje, por negocio, o por estudio, lo que fuere, y más o menos uno alcanza una cierta competencia que es inicial en un año. Claro. En un año ya se puede estar entablando una conversación. Aprender o poder comunicarse, digamos. Exactamente. Hablar un poco en pasado, en presente, obviamente, porque uno siempre va a la parte gramatical, de los verbos y demás, porque uno nunca termina de aprender, ni siquiera siendo profesor, licenciado, lo que fuere, siempre uno va aprendiendo, va adquiriendo todo ese bagaje, va acumulando, y bueno, a partir de ahí es continuar y animarse. Tal cual. Tal cual. ¿Y el curso cuenta con certificación? Sí. El CUEG ya inició los trámites el año pasado, así que estamos a la espera de la aprobación del Ministerio, así que nos han comunicado que están un poco retrasados, pero está todo en camino, obviamente. Bien. Y aprovechar para comunicar que, bueno, ya como había dicho, los martes y jueves ya venimos con alumnos, con personas del año pasado, aquellos que estén interesados o que tienen cierta competencia también podrían sumarse, y si no, se abre un nuevo día, un nuevo horario de grupo, así de inicial, o principiante, los días miércoles. Bien. ¿Horarios? De seis de la tarde a siete y media y de siete y media a siete y cuarenta a nueve y cuarto, más o menos. Muy bien. Entre una hora y media a una hora cuarenta es el horario. Exacto. Una vez por semana. Bien. ¿Hay un costo de inscripción y luego un costo mensual o solamente el costo mensual del curso? ¿Eso se arregla aquí en el CUEG? ¿Se arregla con vos particularmente? Exactamente, sí. Muy buena pregunta. El costo es de dos mil quinientos pesos. Es para toda la comunidad. Aquellos que tienen el beneficio, o sea, tienen un beneficio por ser empleados de comercio, tienen un reintegro y después aquí, bueno, yo como profesor arreglo, digamos, el porcentaje con el CUEG. Bien. Porque ya nos presta, tenemos todo para dictar las clases, tenemos internet, tenemos todas las condiciones que se tienen que, que tenemos que tener. ¿Cierto? Tenemos refrigeración, baño, todo. La verdad que estamos muy cómodos acá. Bien. ¿Y cuándo comienzan las clases? Empezaría en el 8 de marzo. Bien. El Día de las Mujeres. Bien. Así que estos últimos días pueden anotarse. Sí. Pueden anotarse durante esta semana a los teléfonos que aparecen en todos los medios de difusión por WhatsApp, acá en el CUEG o por mi teléfono también particular durante esta semana y también por la otra también porque siempre sucede que se enteran tarde o por ahí no se, nos alcanzan ahí a definirse. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!